Una de las películas más esperadas de este año 2022 es sin duda la secuela de la cinta titulada 365 días, esto claro dentro de la plataforma de streaming conocida como Netflix, siendo que después de mucha espera por fin se liberó el trailer oficial de esta segunda parte, y aquí te diré lo más importante de este avance, y claro la fecha de estreno oficial, cae mencionar que no falta mucho para su estreno, así que atento a todo esto, dicho eso ahora se ve por agua de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero para empezar recordemos que esta cinta nos cuenta la historia de Máximo y Laura, una pareja intensa que surgió luego de que Máximo sequestrara a Laura, y le diera 365 días para que ella se enamore de él, siendo que esta primera parte dejó a todos con la duda de saber qué pasó con Laura, y ahora luego de mucha espera por fin sabremos qué pasó en ese túnel al final de la cinta. La fecha de estreno de 365 días parte 2 estaría siendo el día 27 de abril de este año 2022, es decir que en este mismo mes ya podremos ver qué más pasa con toda esta historia, esto claro a través del servicio de streaming conocido como Netflix, así que recuerda marcar en tu calendario el día 27 de abril como el estreno de 365 días parte 2, que por cierto esta nueva entrega lleva por título This Day, o también llamado como ese día en español, por cierto cabe aclarar que esta película podría llegar a las salas de cine, ya que si recuerdan una que otra película de Netflix logró estrenarse en las salas de cine de diversos países, así que no sería descabellado pensar que 365 días parte 2 llegue a ciertas partes del mundo, ahora sí pasemos a ver el primer avance que se reveló el día de hoy, primero antes que nada podemos ver que Laura estaría viva, así que el suspenso del final de la primera parte queda descartado, ya que Laura sigue con Máximo, al parecer habría un pequeño salto de tiempo, ya que vemos en un segmento que ellos dos están casando, así que todo estaría yendo bien para esta pareja, y claro efectivamente Laura se habría enamorado de Máximo en menos de 365 días, ahora bien el tema principal de esta nueva entrega estaría enfocado en la liberación de Laura, ya que repetidas veces vemos que si bien ella está enamorada de Máximo no le gusta para nada el tema de cómo la cuida, ya que en vez de cuidarla parece que le está controlando o también parece que le está vigilando, así que ella podría tomar la decisión de escaparse de todo esto, y claro como ella no podría estar haciendo esto sola, estaría recibiendo la ayuda de un nuevo personaje, así que puede que tenga un romance con este chico que aparece en algunas escenas, no se sabe qué pasará con la historia de Máximo y Laura, pero sin duda todo estaría teniendo un final inesperado tal cual como la primera parte, ahora bien está más que claro que esta nueva entrega también contará con escenas subidas de tono en cuanto a las relaciones, así que si a ti te gusta este elemento de explicidad ten por seguro que esta nueva entrega tendrá las mismas escenas o incluso aún más, esto lo digo ya que ahora existe un nuevo personaje, el cual podría estar teniendo cierto tipo de acercamiento con Laura, sin duda todo puede pasar en la historia de 365 días parte 2. Y bueno con todo esto llegamos al final de esta información sobre la segunda parte de 365 días, recuerda que esta película llegará el día 27 de abril a la plataforma de streaming conocida como Netflix, y que además su contenido parece que será aún más explícito que la anterior entrega, así que desde ya puedes estar tranquilo si te gustaba todo eso, en cuanto a la historia parece que Máximo y Laura se van a enfrentar por toda la libertad, yo en lo personal quiero ver cómo termina todo esto, ya que sin duda la atención está por todas partes, deja en la caja de comentarios qué te pareció este primer avance de la película 365 días, parte 2, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.